Una vez que estamos ya en la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, quería compartir con ustedes un pensamiento del profesor Plinio Correa de Oliveira, que es nuestro padre espiritual, en el cual nos manifiesta ese deseo maternal de la Virgen de auxiliar siempre, auxiliarnos siempre a nosotros. El hombre, que como consecuencia del pecado original está sujeto a las enfermedades más aflictivas, recurre a menudo a la Santísima Virgen suplicando la curación de sus males. Por eso la Iglesia la invoca como salud de los enfermos. No pocas veces la Virgen permite enfermedades y pruebas físicas para que los hombres jurados por su intercesión sientan la bondad maternal con que la Madre de Dios los atiende y sean así atraídos y conquistados. Nuestra Señora, salud de los enfermos, es por tanto, en el primer plano, aquella que restituye la salud corporal a los hombres. ¿Será solo esto? ¿Es María Madre solo cuando trata de nuestros males? ¿No será también insigne favor el hecho de que ella nos permita sufrir de alguna enfermedad y que ésta perdure largamente? Muchas veces sí. La enfermedad puede ser un medio, el mejor medio para acercarnos a ella, de alejarnos de las cosas del mundo, de comprender cómo es transitoria la vida, de purificar nuestras almas de innumerables pecados y defectos. En este caso, la enfermedad es un bien para nosotros. De tal suerte que podamos decir a la Virgen, si esta enfermedad es mejor para mi alma, yo la acepto. Sin embargo, vos tenéis el poder de abreviarla si está en los designios de Dios que la salud sea más provechosa que la enfermedad. Si es así, si mis pecados no obstaculizan vuestra misericordia, os pido que me curéis. De lo contrario, acojo con humildad lo que me dais. Sobre todo, deben dirigirse a María Santísima a los pecadores para que ella restituya la salud de sus almas enfermas de la peor de las enfermedades que es el pecado. Y ahora vamos a invocar a Nuestra Señora para que ella obtenga de Nuestro Señor Jesucristo la salud para todos nosotros con esta bendición. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. Amén.